Bienvenidos a la ciudad donde se encuentra la fortaleza más grande construida por España en América. Bienvenidos a La Habana. Bienvenidos a la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Buenas tardes, familia. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un video especial en un lugar especial para mí de Cuba. Un sitio al que yo llamo mi fortaleza de la soledad. Ese sitio que yo he escogido, que yo he encontrado para venir a desaparecerme de la vida real, para venir a ganar inspiración, a veces a ganar ánimo. Este sitio donde me escondo en esos momentos en que esta Habana que amo tanto me agobia en que las cosas que pasan tengo que sentarme a meditarla. Bienvenidos a mi fortaleza de la soledad. Un lugar muy común, muy conocido, pero que tal vez estos sitios que yo amo tanto, no lo sabías, estos sitios escondidos en el morro de La Habana. Ese es el video de hoy. Les voy a mostrar mis sitios en el morro de La Habana, justo cruzando la bahía, donde yo vengo a alejarme, donde vengo a hacer fotografía. Hoy vengo a relajarme, hoy vengo a olvidar, conversaremos de eso, pero también vengo a trabajar y creo que es muy interesante. Creo que les va a gustar la idea de lo que estoy haciendo hoy y quería compartir con ustedes eso. Este, ahora les hablaré, es uno de mis sitios. Son dos, tres lugares que los van a amar porque son obligados y están muy escondidos, prácticamente te alejas de la sociedad. Y nada familia, este es el video de hoy y gracias por estar. Bueno, te cuento brevemente. El día de hoy estoy aquí porque estamos trabajando un grupo de creadores en un documental de manera independiente, que estamos creando un video acerca de los pescadores cubanos, de este pescador que ves en el malecón, que ves acá. Este pescador que es uno de esos oficios que se ha quedado en Cuba de manera, vamos a decir que, muy independiente, muy bonita, muy honrada. Y queremos crear algo acerca de ellos. Yo tengo un video acerca de los últimos pescadores de Cuba, pero es otra vertiente, estos del Puente Ambendares. Acá te dejo el link. Pues queremos hacerle un video en homenaje a ellos, que es algo tan bonito que salen a entretenerse, a hacer fraternidad, a buscar el alimento de la casa, a buscar el dinero. Es súper interesante, pero bueno, para eso estoy en un trabajo acá. Pero dije, voy a aprovechar y voy a traer con mi familia del canal un poquito de ese contenido que estoy creando. Ya no es tanto video, fíjate. Ya yo he venido estos días y he estado, estos intensos días en La Habana, y he estado creando, es el contenido audiovisual, pero es muy importante el sonido en los videos, como ya sabes, como sabes que apriorizo. Y hoy vengo a hacer lo que ustedes conocerían a lo mejor en YouTube como ASMR, pues hoy vengo a grabar, en términos de video, se llama Folly, vengo a grabar todos los sonidos de acá para registrarlos y poder usarlos en el video. Porque por mucho que tú tengas sonidos de mar, de olas, los sonidos de La Habana, lo sabemos todos los cubanos, lo sabemos todos los que han visitado Cuba, lo saben, son únicos. Esa mezcla del mar con el pito del carro, con el sonido del pescador, con ese lenguaje cubano que a lo mejor un día era chavacán, a lo mejor eran malas palabras, wow, está tronando. Pero ya hoy se ha convertido en el argot popular. Pues hoy estoy aquí para grabar eso, pero para ti, además de que vas a poder disfrutarte un poco de esas imágenes, un poco de esos sonidos maravillosos para ti, te voy a enseñar los lugares secretos míos, donde yo siempre vengo a relajar, como te decía al principio, acá al Morro de La Habana, esos lugares que el turismo nunca los han traído porque no son bonitos, como te das cuenta, porque hay mucho sol, pero que son maravillosos. Son dos, tres lugares que te van a enamorar y si estás acá, puedes venir a visitarlos. Estamos en la cuarentena y mire mami, sin máscara ni nada porque estoy solo acá. Es un día de soledad que me tomo para mí, me tomo para trabajar, creo que es un día que me va a regenerar. Te voy a enseñar esos lugares para que luego los visites y me digas, Eric, tenías la razón porque son maravillosos y apenas comenzamos. Mucho sol, mucho calor, olor a mar, perfecto. Habana, Cuba. Y nada, déjame prepararme un café que es, creo que el paso número uno en el trabajo es prepararse un café y de ahí ya vienen los poderes. El café es magia, es una pócima de alquimia. Estamos en la zona del Morro Cabaña, específicamente en la zona que se llama Los Doce Apóstoles. Así la puedes encontrar en el mapa si vienes de esa manera. Una zona maravillosa a los pies de la bahía de La Habana, justo en su desembocadura prácticamente, y lo más especial, imagínate tú por acá al atardecer, un picnic con tu familia a los pies del faro del Morro de La Habana. Esto es maravilloso. El atardecer se pone justo acá, en esta zona, y lo hace, ¿qué le puedo decir, caballero? Lo hace singular. Ustedes dirán que yo tengo adicción por los atardeceres, pero creo que no soy el único con este problema. Nada, les muestro un poco más de esto, con esas tomas que vengo a hacer, para que lo vean bonito, lo escuchen bonito, lo sientan bonito. ¿Por qué no? Y vamos a seguir viendo otros lugares magníficos. Vamos a conversar, tengo muchas cosas que hablarles. Saben que Cuba ha cambiado, todo ha cambiado, y por tanto yo también he cambiado. Ideas nuevas, metas nuevas. Habana, Habana, vamos para allá. Está tronando, no se preocupen, si llueve, eso no me va a detener. No, no se preocupen, si llueve. No se preocupen, si llueve, eso no me va a detener. No sé si recuerdan del video que subí hace poco del ladrón de atardeceres. Esta es la locación que mucha gente me preguntaba, bueno, pero ¿dónde hiciste eso? ¿En qué parte de La Habana? Acá mismo, donde mismo estamos, en la zona de Los Dos Apóstoles, fue donde hice ese video, bueno, esto está peligroso, del ladrón de atardeceres, que es como una micro playa costa, pero ahora la contaminación se la está comiendo, lamentablemente. Yo pensé en meterme y refrescarme, pero qué va, así no se puede. Algo que realmente me preocupa y que se hizo evidente en solo un ratico aquí abajo, es que la contaminación, la cantidad de desechos que estamos echando al mar es algo fuera de liga, es algo que no es normal. Todos sabemos la gran duración que tiene el plástico, que tiene el cristal, que puede durar por siglos, puede durar por demasiado tiempo y aquí estamos vertiendo. ¿Qué tú crees que pasa cuando tiras una lata a la bahía de La Habana, cuando estás en el malecón y te estás fumando un cigarro, lo tiras al mar, cuando te estás tomando esa cerveza y la tiras al mar y te crees que eres cool? Pues resulta que todos esos desechos se quedan ahí, se quedan en la bahía de La Habana y van, van desgastando probablemente la joya más grande que tenemos, la joya natural más grande que tenemos y es complicado, es complicado saber que lo estamos haciendo y aún seguir haciéndolo, es como que suicidio premeditado. Y nada, ahora vamos a la zona, venimos los dos apóstoles, vamos a la zona de La Divina Pastora, que estaría hacia allá, como si tú estuvieras acá en el vídeo, está hacia mi derecha, ahí está muy bonito, les voy a enseñar, es un poco diferente a pesar de estar apenas a 500 metros de acá, pero les va a encantar, esa sería nuestra segunda locación y la tercera va a ser mar, va a ser meternos al agua, va a estar muy muy interesante y tengo cosas que conversar contigo y se me está cansando el brazo, hacia allá, hacia La Divina Pastora. Y esta es la zona de La Divina Pastora, una zona preciosa, mi segundo lugar favorito, esta es la zona donde está el restaurante La Divina Pastora, conocido como el Balcón de La Habana. Un sitio, imagínate, estoy haciendo equilibrismo, un sitio espectacular, que me encanta, pueden ver los pescadores, los barcos pasando, es maravilloso, está lleno de vida, wow, miren qué precioso. Ahora quiero conversar con ustedes desde allí, desde esa locación, ya que a esta zona que le dicen el Balcón de La Habana, que es la zona de los restaurantes, la zona que es precioso para sentarse, está cerrado por ahora por el COVID, está pasando un crucero ahora mismo, un barco espectacular. Y ya estamos en la zona de La Divina Pastora, en la zona de la fortaleza de San Carlos de La Cabaña, la fortaleza más grande que hizo la colonia española, en sus colonias, en toda América, una fortaleza descomunal, donde están todos estos sitios que te estoy hablando de que son mis sitios secretos, que no es que sean secretos, como ya te diste cuenta, es que son, han caído en el desuso y yo creo, quiero creer que los he redescubierto. Esta zona tiene mucho que ver, yo creo. Me va a traer a lo que te quería hablar acerca de la crítica. Esta zona de la fortaleza, acá en La Divina Pastora, es conocida últimamente como la zona donde se casan los millonarios. ¿Por qué? Porque acá, ahora mismo no podemos entrar, está cerrado por el COVID, yo se lo voy a mostrar en tomas, vamos a poner un lente de lejos. Se casa mucha gente que tiene dinero. Bodas pueden costar 5 mil, 6 mil, 10 mil dólares. Bodas acá con toda la vista de La Habana, a los pies de la bahía, literal, estás ahí en el agua, es precioso, es espectacular. Aquí te voy a pasar una foto de una que yo pude y tuve la suerte de participar como invitado. Y la gente dice, las bodas de los millonarios. Yo creo, hasta la última vez que revisé, para ser millonario hay que tener más de un millón, un millón y un peso. Entonces no es tan así. Y ahí viene lo que te quería hablar, uno de los temas que yo quería conversar ahora que mi país está tan convulso, que está tan distorsionado todo. Hay un montón de moscas en el lente, yo no sé. Si se verán, creo que no se ven. Pues ahí se quedarán. Ahora que mi país está tan distorsionado, que la gente empieza a confrontarse por opiniones, que hasta yo mismo tengo que confesarlo, han habido momentos en que gente ha dicho cosas que ha dicho, pero ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo me puedes criticar? ¿Me criticas porque digo? ¿Me criticas porque no digo? ¿Me criticas porque dije y no querías que dijera? O sea, es... Y ahí es donde viene el punto. Creo que... Quiero creer que descubrí yo y que estoy aplicando en mí, que es aprender a entender. He comenzado a tratar de entender a las personas y decir, bueno, si él o ella me critican por esto, tienen su razón. Hay tantos sentimientos en tanta gente diferente, por tantas situaciones diferentes, aunque parezcan la misma, que a veces la gente, a la hora de dejarte un dislike, a la hora de darte una crítica que a lo mejor tú crees que te está agrediendo, pero desde su punto de vista está siendo constructiva, creo que es la manera que tiene la gente a veces de desahogarse. Entonces, no sé, yo he tomado esta filosofía de entenderlos, de aceptar a cada uno como es, porque si me atrevo a cada video al principio decir, buenos días, familia, bienvenidos a un nuevo video, tengo que aplicar el concepto de familia. Yo no tengo la misma personalidad que mi hermano, que mi hermana, que mi mamá. Cada uno pensamos completamente diferente y eso no me hace decir, ya no quiero ser mamá, no quiero que seas mi hermano. No sé si entiendes que quiero realmente aplicar el concepto de familia y que no sea un lema de bienvenida a los videos. Eso, aprende a entender que cada quien, aunque llegues a la oficina y alguien esté molesto, entiende que por algo está molesto. Y nada, esa era un poquito de las muelas filosóficas esas que te estoy dando yo últimamente, porque quiero combinar un poco, a ver cómo yo quito esto. Quiero combinar un poco los pensamientos, a ver si me caigo, los pensamientos con los viajes. Pero bueno, la zona de la Divina Pastora, una zona de mar, una zona espectacular. Esto está lleno de vida, increíble. Yo vine hace 15 días y casi no había vegetación. Luego del huracán Eta, luego de toda esta lluvia, se ha convulsionado el sistema de vida aquí. Y salieron las plantas, salieron la naturaleza. Déjame ver si nos podemos acercar por allá y que vean de cerca a la Divina Pastora, que está llena de historias. Yo creo que ella llevaría un video para ella sola, pero eso lo haremos en otro momento. Este es el Banco de la Relajación, así lo llamo yo. Un sitio espectacular para estar en la nada. Vamos, te lo muestro y luego nos vamos al tercer lugar. ¡Suscríbete al canal! Y mi tercer escondite favorito acá, en el Morro, en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, es el Arenal. Este sitio es magnífico. Aquí pueden ver las parejas romanceando. Pueden ver ese barco que se va, pueden ver a la gente ahí compartiendo con los amigos. Toda esta zona está llena de cañones de aquella antigua batería que protegía la Bahía de La Habana. Cuba, antes de este momento en que estamos, siempre fue una joya. Hubo momentos malos, pero aquí está un ejemplo más. Acá estaba la fortaleza más grande construida por la colonia española, la poderosa, la mítica colonia española decidida acá, en nuestra isla maravillosa, construir algo tan significativo en esa época. Y todo eso combinado con este balcón especial. Todo parte del mismo muro norte de la pared exterior del Morro de La Habana. Una zona mágica para llegar hasta allá abajo y sentarte a olvidar, a olvidarlo todo. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a bajar. Es un poco complicado, pero con cuidado, va. Se dan cuenta de lo que les he hablado de la contaminación. Miren qué sitio más aislado. El trabajo que yo estoy pasando para llegar y cómo está lleno de cristal, de plástico, una media. Gracias, caballeros, cuidemos este tesoro. Un sitio donde refrescar la mente, donde olvidarlo todo, donde recordar las razones, lo que nos hace diferente. Hoy les hablaba de que hay que comprender a todo el mundo, hay que comprender a cada persona, porque cada uno es diferente, cada uno asimila la vida, asimila la realidad de maneras diferentes. Y ninguno tenemos la potestad de juzgar al otro. Me ha costado muchos años aprender eso, pero creo que lo voy a hacer mío y lo voy a aplicar en mi manera de vivir y ojalá que te sirva. ¿Sabes? Hace unos días vine acá con Lilo. Queríamos hacer unos reels, unos shorts para YouTube, sumergiendonos en el agua. Y creo que es un gran momento para mostrártelo un poquito aquí de submarinismo, del video de él. Un video que hizo de esta zona, pero a su estilo así, bien playero, bien divertido. Te voy a poner un payasito para que conozcas un YouTuber que me encanta cubano, Lilo Filmmaker. Y te pondré las partes que hicimos, unos segunditos de vida marina, de los secretos de los túneles que hay por aquí. Que a lo mejor si te gusta el buceo, si te gusta ese tipo de deporte, vas a conocer algo extra. Creo que esto sería el plus del video y te va a gustar muchísimo. Así que vámonos al agua y luego allá, a esa esquinita donde está el balcón del atardecer. Pues sí, yo le pongo nombre a todas las cosas. Y nada, vamos al agua. Y estamos en el muro exterior, acá en el Morro de la Habana. Una zona espectacular. Andamos con Lilo Filmmaker. Mr. Buso in the house. Estamos acá para afirmar un poco de cómo se ve debajo del mar toda esta zona del muro exterior del Morro. Espectacular, una zona increíblemente poco conocida, poco visitada. Pero por suerte tenemos a Lilo. Yo voy a bucear un poco, ligeramente. Y las tomas más profesionales, metidos por todas las cuevas que ha descubierto el hombre. Descubriste el tiburón. El agua del tiburón, bajo percón de la reina. ¿Estás escuchando? Y nada, vamos a ver eso que está fuera, fuera del ida. Sigue a Lilo Filmmaker. Nada, escribe Lilo. Vamos al agua. Sigue a Lilo Filmmaker. Resulta del Abogán. La reforma. La reforma. La reforma. Pasadena. El BCEp. La reforma. La reforma. Los niños. Estoy muy feliz en la cueva del tiburón. Frank está en la cueva. No entré, pero sé que Frank está bien. Vamos a ver la entrada a ver qué pasa. No encontré la entrada. Deja probarlo. Vamos a ver qué pasa. Estamos en la cueva del tiburón. Esta ciburón es la ciburón. Debajo del castillo de los tres leyes del morbo. Así se ve la ciburón. Y bueno familia, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí nuestra aventura. Ha sido un día realmente que sirvió para lo que vine a hacer. Ha sido un día relajante, un día de magia. Acá están, acá están los tres lugares que me gusta a mí, donde suelo venir a escaparme, donde suelo venir a ver el atardecer. Es atardecer filtrado, sin nadie que me lo pueda robar, sin edificios que se lo puedan robar. Yo, el mar, el atardecer, los tres juntos, que siempre encontramos la manera de regenerar a ese Eric que viene a buscar eso acá. Debe haber un poco de aire, muchísimo aire, el atardecer se pone peor aún. Pero bueno, de eso va el video de hoy, de entretenernos, de relajarnos. Quería que conocieras estos tres lugares únicos, que si estás en La Habana puedes venir y estar en privado. Que a veces la soledad, hoy les enseñé mi fortaleza de la soledad. Porque a veces la soledad puede ser buena, puede ser medicinal. Más en momentos como este que está viviendo mi país, en que necesito a veces soledad para retraerme y no explotar. Para retraerme y encontrar los métodos de lograr con más efectividad aportar a las causas, a la causa y a lo que se debe lograr. Y nada, creo que, espero que te haya gustado el video, espero que un día si estás acá, me etiquetes en Instagram, este Instagram que está por acá y me empieces a subir. Eric, mira, el lugar que nos recomendaste, Eric, acá estamos y yo voy a bañarme, estoy peludo, eh. Voy a bañarme, pero ya eso es otro video, porque tengo que hacerlo, ando solo y tengo que esconder los equipos. Y nada familia, hasta el próximo video, que se acabó. La sesión de nudismo empieza ahora, pero esa no la vamos a ver. Chao, chao, nos vemos en el próximo, gracias por estar, gracias por el apoyo y... Y nada, voy pa'l agua, ahorita es toque de queda y quiero meterme por lo menos media hora en el mar. Chao familia, chao. Que esto está fuera, fuera del día, los atardeceres. Recuerda, recuerda, siempre entender a la persona que se opone a ti, porque todos tenemos razón. Siempre, todo sucede por algo, a veces esa persona molesta, inexplicablemente molesta, detrás de eso hay algo que podemos ayudarlo. Esa es la filosofía que nos llevamos hoy. Dale familia, chao, chao. Y antes de adentrarme en ese mar y ese atardecer, creo que hay un cuarto lugar, un cuarto sitio que es mágico y relajante en este lugar. No te lo puedo mostrar ahora, porque está cerrado por la cuarentena, por los problemas de la pandemia, pero creo que el último lugar que yo iría para refrescar mi alma, donde puedo dar energía, un lugar espectacular, sería visitar el Cañonazo de las Nueve. Por suerte, tengo un video de esa experiencia y ahora te lo voy a poner solamente al final, la parte de la ceremonia del Cañonazo de las Nueve, que es parte de todo este entorno de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña y creo que lo vas a amar. Ahora sí, ahora sí, voy para el agua. Chao, chao familia. Silencio, nuestro cañón, antes sonaba a las ocho, a las ocho, señor. Silencio, nuestro cañón, se llama Gastenes, y a las nueve sonará silencio. Silencio, nuestro cañón, se llama Gastenes, y a las nueve sonará silencio. Pescadores de esta vía, resguarden sus embarcaciones, las cadenas se han extendido, si nadie puede salir. Silencio, nuestro cañón, se llama Gastenes, y a las nueve sonará silencio. Sincronización Andrea Oroz